¿Qué es la Federación Nacional de Departamentos? En los cuales se distribuye y comercializa licores y cigarrillos en el Departamento de Antioquia, se lograron importantes aprehensiones, tales como 10.456 cajetillas de cigarrillo de contrabando, 513 unidades de licor de contrabando y 135 paquetes de tabaco igualmente de contrabando. También muy importante, se logró la aprehensión de 1.474 unidades de licor falsificado, de tres mezclas hidroalcohólicas, de 1.466 insumos utilizados para la falsificación de los licores. Fueron capturadas cinco personas y puestas a disposición de las autoridades competentes judiciales. Igualmente hubo la necesidad de aplicar tres cierres a establecimientos en los cuales se comercializaban fraudulentamente estos licores y estos cigarrillos. Continuamos trabajando en todo el Departamento de Antioquia, en sus nueve subregiones, en sus 125 municipios, con el fin de lograr desmantelar, deneutralizar estas rentas ilegales derivadas del contrabando en el Departamento. Unida la Policía Nacional con la Federación Nacional de Departamentos y la Gobernación de Antioquia, con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Hacienda y el Grupo Operativo. Seguimos invitando a nuestros comerciantes para que sus negocios sean puntos de venta responsables, para que ustedes sean vendedores responsables. Seguimos sensibilizando y capacitando a los jóvenes, a los comerciantes, a los distribuidores y a los consumidores en la importancia de la cultura tributaria de la legalidad. En que podamos entender que el impuesto al consumo va a beneficiar al deporte, a la salud y a la educación en Antioquia. Comprando legal, gana Antioquia. Comprando ilegal, solo ganan las organizaciones delincuenciales y las personas dedicadas al delito y al flagelo del contrabando.